Estoy pensando, ¿no puedo ser tan idiota de dejarme sugestionar por lo que dice Pichón? ¿Qué me va a gustar a esa mujer? Si es agresiva, me trata mal, maladrasia, silvestre. ¿Y Felipe? Siempre te recuerdo. ¡BARRIO! Alex, apúrate, por favor. Deja de caminar como si estuvieras modelando. A ver, se me calman, se me calman. Todavía no me puedo ir. ¿Qué? No me puedo ir todavía. Hay una reina ahí esperando por mí. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¡Oye, oye, oye, más respeto! ¡Talga del carro! ¡Ey! ¡Dios mío! ¿Qué hice ahora? Gracias, gracias por todo. ¿Por qué? Tú sabes. ¿Así? Con forma. ¡Amen! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Así aprende, pequeña reina! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! No entiendo, ¿qué pasó exactamente? Me huevearon. ¿Y por una muñequita te peleas? No solo es la muñequita. Es por el Oliverio, que me tiene harta con su celos. Es porque te quiere, pues... No, señor. Una persona que te quiere, confía en su pareja. No anda inventando cuentos como si a mí me gustara otra persona. Ay, Felicitas, perdónala a mi hermanito. ¿Cómo le voy a perdonar si no nos hemos peleado? Hemos terminado. No puedo estar con un hombre tan inseguro. Ya me cansé. Me voy a trabajar. ¿Te quedas? Un rato nomás, tomando sol. ¿Pero qué sol va a haber ahora? Por eso, pues, tengo que esperar que salga. ¿Qué? ¡Cucú! 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 ¿Qué dejo? ¡Ven! ¡Sale ahí! Ay, hermanito. Ahora sí ya metiste las cuatro, ya. Oye, ¿miren cómo me besaba, Sofía? ¿Miren cómo me ama? Tienes que saber qué sienten ante eso. ¡Asco! Se metieron en el carro y se metieron en el carro. Además, no te besaba a ti, Alex. Besaba al inconforme. Sí. Es verdad. ¿Y quién crees que es el inconforme? ¿Quién crees que escribe esos textos? ¿Quién? Yo. Ella me ama a mí porque yo tengo talento, a diferencia de ti. Sí, hasta que hablas como Alex y la frías todo. Es verdad. Es cierto. Admítelo, Alex. Solamente te aman el papel porque en la práctica eres una bestia. Sí, un poquito. Unos envidiosos impresionantes. Sobre todo autudante, que no tienes un perro que te lave. Pero te comprendo, la verdad. Oye, pero está con flema, la garita. Ay, esa relación no va a durar una semana más. Aparte está por conveniencia con ella. Yo apuesto por ellos. También. Sí. Gracias, hermanos. Dios, ¿qué tal el tráfico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? ¡Avanse! ¡Una idiota que se metió en contra y atoró todo! ¡Dios! ¡Oye, animal! ¡Avanza, por favor! Las reglas están para cumplirse. Eso. Ese es el problema del tráfico en lima. La gente no respeta las reglas. Alguien debería hacer algo. Sí. Ya más o menos está. Convoca a una conferencia de prensa para aclarar todas estas calumnias. Ahora mismo. Pichón. Pichoncito. ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pabulantes! ¡Estoy en mi oficina! ¿Cómo han podido lanzar un huevo hasta el octavo piso? Son de las cosas inverosímiles que pasan en esta oficina. Ya están convocados los periodistas. Ya. ¡Pichón! Me llamaste. Pichón, cámbiate rápido. Tenemos que desmentir al inconforme. No me digas que ha escrito algo horrible sobre ti. No, Pichón. Yo nací ayer. ¿Tú qué crees? ¿Que soy un imbécil? Creo que te estoy ensuciado. ¡Calla la boca! ¡Calla la boca! ¡Todo por tu llantina! ¡No tengas el desentendido y tu hijastro! ¡Ah! Ahora todo el mundo piensa que yo soy un explotador. Todo por el maldito inconforme. Así es. Tengo que cambiarme. Y nada, Fanny. Queríamos pedirte disculpas por todo este malentendido. Y dejar claro que yo no he tenido parte de nada de este chisme. Yo estoy libre de culpa. Oye, no sales tu pellejo, Alex. Tú también sospechabas de Fanny y de Pichón. Perdón, yo no sospeché de Fanny y de Pichón. Yo sospeché de Pichón porque es mi enemigo. El enemigo de toda la vida. Así rico, es mi némesis. Yo tengo que sospechar de él. Es mi deber. Ay, por favor. Ya, lávate la mano y seca la guaracha como siempre. Pero es así, es mi enemigo. Así rico. Bueno, ya, ya, basta. Fanny, ¿qué tenemos que hacer para que nos perdones? Tú solo dilo, Fanny, por favor. Pídelo. Creo que hay algo muy importante que podemos hacer todos juntos para terminar con esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Muchas, chichón! Ya está. Dime, dime. Vete, te lo voy a decir. No, por favor. ¡Usted es pasillo! ¡Ah, mi pasillo! Vos estás creciendo recientemente. Déjala ahí tranquila. Que no se metan conmigo. Bueno, Fanny, entonces, ¿ahora sí nos perdonas? Creo que así ya estamos parches, ¿ah? Muy bien, entonces, con todo y parche, por favor, vamos a la casa. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. Paren el coche ahí. Que yo los perdono, ¿no quiere decir que regreses a casa de locos? Fanny, 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 por favor. Mi mamá está embarazada, te necesita más que nunca. Sí, mamá Rosa no puede con todo. Sí. ¿Por los años o por esto? Por las dos cosas. Ah, voy a pensarlo. Pero no vuelvo a lavar medias cochinas, ¿ah? No vuelvo a lavar medias... Pisoñetas. Ojo. Prometido. Ok. Bueno, y para aclarar estos rumores, los he convocado a esta conferencia de prensa. El inconforme dice que usted es un explotador, que esclaviza a sus empleados. Perdón, ¿quién? ¿Quién? ¿El incongruente? Muchachos, ¿ustedes saben quién es el incongruente? Ni el pelea, perro. No, nunca, nunca. No, tampoco. Son simples rumores, muchachos. Bueno, aquí tengo el contrato de mis colaboradores. Con confianza pueden darle una mirada. Como verán, tienen todos los beneficios de ley. 14 sueldos, vacaciones pagadas, 8 horas diarias, seguro médico, asesoría dental, psicológica y marital. Y como si fuera poco, feriado, no laborable, el día de su sonomástico. Todo muy bonito, pero no está firmado. Como si lo hubieran hecho hoy. A ver, yo lo firmamos ahorita. Vamos, 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 vamos. Lo firmamos ahorita. Luis Felipe. ¿Ahorita firmo? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y foto con Luis Felipe firmando también. Él también tiene que firmar. Una fotito firmando. Ahí está. Vamos, Luis Felipe, dale. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ya recuperaste su trabajo. Gracias. No me vuelvas a voltear. Fotito, fotito. Ahí estamos, ahí estamos. Una manita, una manita acá, ¿no? Acá los tres, ahí con la manita. Con el mosqueteros. Claro, ahí estamos, ahí estamos, ya. Ahí está. Eso, ahí está. Con ritmo. Tómate este tecito, hijita. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Gracias, mamá. Estás muy bien. Sí. Los primeros meses son los más difíciles, hija. Tienes que guardar reposo. Estoy embarazada, no enferma, mamá. Pero tienes que seguir mis consejos, hija. ¿Necesitas algo más? Seguramente tendrás antojos. Sí, siempre es así. Tendrías que abrigarte también, hija. Estoy pensando que tal vez sea mejor que me mueve a tu cuarto para cuidarte en la noche. Ay, mamá, no exageres, por favor. He dado los cuatro veces. Bueno, tres, en realidad, porque siempre me confundo con Beto. Y no estuviste presente en ninguno de mis partos, dicho sea de paso. Bueno, pero esta vez voy a estar en todo momento, hijita. Sobre todo ahora que no está Fanny. Mamá, ¿tú tienes algo en contra de ella? ¿Por qué lo dices? Porque te incomodaba que esté en la casa. Me incomodaba que siempre estaba filconeando y alborotando a todos. No te cae bien esa muchacha, ¿no? ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, puedes estar tranquila porque Fanny no va a volver. Es mejor así, hija. Tenlo por seguro.